Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a comentar unos consejos para mantener nuestro peso ideal sin grandes esfuerzos. Os comento ya para empezar, estamos en una época que entre que va a llegar las navidades, que ya es al final del año y eso, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de nuestros propósitos y nos vamos, digamos que nos olvidamos y dejamos todo a la bartola, por decirlo así, nos olvidamos de nuestros propósitos, de mantener el peso y ¿qué pasa? Que cuando llega el nuevo año, pues otra vez, sale propósito. ¿Y por qué? Porque no hemos sabido mantener nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestras intenciones, hábitos durante todo el año. Yo os digo, lo más importante con respecto a estos temas, yo digo, de salud y de belleza, creo que el tema más importante, el secreto más importante es la constancia. Y también otra cosa, que hablando ya del peso y salud, no es recomendable, incluso he hablado del ayuno intermitente y estas cosas, lo ideal es mantenerse en nuestro peso ideal todo el tiempo. Puede haber variaciones, pero no es bueno, sobre todo ya pasar a cierta edad, pues adelgazar muy fuerte, o sea, tampoco es bueno. O sea, lo ideal es mantener ese peso ideal todo el tiempo. Es verdad que podemos de vez en cuando darnos un capricho y también es verdad que es bueno lo del ayuno intermitente, ¿no? Pero, ya os digo, lo importante es saber que en la vida lo que importa son las rutinas, las pautas de todos los días, es eso lo que... Yo os digo una cosa más. Llega a veces un refrán, llega más lejos un cojo bien encaminado que una persona a lo mejor súper bien dispuesta de antemano. Entonces, la constancia, el proponerse las cosas, el tener rutinas diarias, esas pequeñas rutinas que se conviertan como algo automático, que se conviertan en nuestro piloto automático, es lo que va a tener mucha más efectividad a lo largo de toda nuestra vida. Por lo cual, en lo que se refiere al peso, lo importante son las rutinas y la constancia. Es mejor poco todos los días que de repente hacer algo excepcional, ¿vale? Y que el peso hay que cuidarlo para tener una línea homogénea durante toda nuestra vida que siempre que oscile en lo que es alrededor de nuestro peso ideal. Claro, evidentemente, depende de circunstancias, etc. Bueno, entonces, ¿cuáles son mis consejos que os digo yo? Y os digo otra cosa antes de que se me olvide. Lo principal, por supuesto, es... Yo tengo conceptos y he trabajado con ello, pero vamos, siempre, por favor, dejaros aconsejar por vuestro médico. O sea, yo aquí ya no me meto. Simplemente os voy a comentar mis tips que creo que pueden valer a mucha gente. ¿Y qué tips son estos? ¿Qué consejos? Bueno, pues estos consejos son para mantener tu peso ideal, que es de lo que se trata, o llegar a ese peso ideal en el que te sientes bien y tu cuerpo se siente bien también. Pues pequeños detalles, pero pequeñitos, pero muy importantes, ¿vale? Bueno, entonces, tres cosas os voy a dar para tener este peso ideal y por una razón, porque no es una cosa ya de belleza, es una cosa de salud. Y ya sabéis, como te sientes por fuera, también afecta por dentro y viceversa, porque estamos hablando siempre aquí de cuestiones holísticas. Bueno, pues empezamos ya. Lo primero es reconocer cuando de verdad es hambre lo que tienes o ansiedad. Muy importante. Por eso importante aquí es escuchar a su cuerpo, saber conocerte las señales que te está dando tu cuerpo. Muchas veces realmente comemos por ansiedad, por costumbre, y no es por hambre. O sea, hay que, digamos, escuchar y respetar a nuestro cuerpo. Ya sabemos que nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma. Entonces, escúchalo, no comas por comer, sino escucha realmente es hambre lo que tengo o es ansiedad. Un punto aquí importante. Os dejé un vídeo de una chica que, por cierto, va a estar aquí de vuelta. Ella es Inma, ella vive en Barcelona y es, bueno, pues consejera de estos temas. Tiene una página que se llama Adelgaza o Holísticamente y habla mucho esto de la ansiedad. Eso es quizá el punto número uno. Escucha a tu cuerpo. Y que ya os digo, no se trata de estar delgado, sino estar bien tú con tu cuerpo. Y que tu cuerpo sea tu peso ideal, con el que se sienta bien. A veces no se trata de estar súper delgado, sino de estar sano. Vale. Segundo, y es un, bueno, creo que es un tip súper, súper bueno y que va en consonancia con lo que he dicho antes. Para evitar la ansiedad, procura. Y si puedes hacerlo siempre, mejor. Antes de comer, tómate un vaso de agua. Bueno, eso te va a saciar y puede también calmar tu ansiedad. Por lo cual, ya no vas a comer para atiborrarte. Si no vas a comer, porque de verdad, pues te va a hacer, bueno, te va a alimentar, te va a nutrir, ¿no? Y eso nos calma mucho e incluso calma lo que es al estómago, ¿no? Bueno, no utilizo terminologías o palabras muy técnicas. Simplemente lo digo así de forma sencilla porque la cuestión es que llegue aquí para todo el mundo. Entonces, tomar un vasito de agua o un vaso antes de las comidas nos ayuda muchísimo a hacer la digestión, a no comer demasiado, bajar la ansiedad, etc. Y también, bueno, para todo. Yo creo que tomar el agua antes es mucho mejor que durante. O sea, y sobre todo antes. Sobre todo antes de comer, tomar un vaso de agua. Y ya tercero, por supuesto, cuando ya hayas comido y hayas comido y sobre todo cuando es una comida, digamos, más o menos grande del día, pues súper bueno no quedarte ahí, pues ahí cansado. Si no, da un paseo, muévete 10 minutos. No ejercicio así fuerte, sino simplemente un paseo, no te quedes simplemente tirada en el sofá, ¿eh? Sino procura aprovechar ese momento para quemar las calorías que, digamos, que no nos benefician, ¿no? Y es muy, muy bueno y aparte nos va a ayudar también a hacer una mejor digestión. Entonces, mis tres consejos para estar mejor en tu peso ideal, ya sabemos, primero, número uno, escucha a tu cuerpo, o sea, distingue entre lo que es tener hambre de verdad, porque tenemos hambre, o ansiedad, ¿vale? Segundo, bebe un vaso de agua, pero antes de las comidas y siempre un vaso de agua y tercero, después de comer, da un pequeño paseo. Eso va a ayudar, digamos, a que el sistema digestivo, bueno, todo lo que es a nivel de digestión le va a ser muy, muy positivo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Dentro de poco habré un vídeo más de Inma y ya sabéis, si queréis saber más de estos temas, me podéis mandar un mail a youtube.mislopez.se y también Inma se podrá en contacto con vosotros si vosotros queréis. Bueno, en cualquier caso, mis tips yo creo que son bastante buenos. Vale, hasta luego entonces y ¡chao!